¡Suscríbete al canal! Ser miembro del canal les dará beneficios personales que irán incrementando e insignias de acuerdo al tiempo que me apoyen. Para finalizar, quiero hacerles énfasis en que todo el contenido va a ser igual, independientemente de si son o no miembros. De hecho, más que igual, lo único que busco que se logre con esto es que el contenido mejore para todos. De antemano se los agradezco, pues siempre soy consciente de que sin su apoyo esto no me sería posible.